En círculos de política siempre se habla de la base y la superestructura. Pero, ¿qué es la base? ¿Qué es la superestructura? ¿Cómo se relaciona entre ellas? ¿Y qué significa esto para la implementación del socialismo y luego más tarde la transición al comunismo? En las palabras de Marx, la estructura económica de la sociedad es la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que se corresponden formas sociales de pensamiento definidas, que el modelo de producción determine el carácter de la vida social, política e intelectual en general. Este vídeo estará dividido en tres partes, una en que analizaremos la base, otra en que analizaremos la superestructura y por último la relación entre éstas. La base está compuesta de la realidad material y la relación de las personas con ésta, o como lo llaman los marxistas, las fuerzas productivas y el modo de producción. Las fuerzas productivas o medios de producción se refieren a todo lo que se utiliza para producir, incluyendo herramientas de producción como maquinaria, herramientas básicas y sitio de trabajo. Y luego los sujetos de producción o lo que se produce, como los recursos naturales que están siendo modificados y serán transformados en un producto final. Luego, el modo de producción o relación de producción se refiere a cómo están relacionadas la gente con las fuerzas y procesos productivos. Por ejemplo, en la actualidad, en un sistema o base capitalista, se es o burgués o se es proletariado. En otras palabras, a qué clase pertenece el individuo que interactúa con estas fuerzas productivas. Ese tema ya ha sido tocado en otros vídeos que estarán en la descripción. De esta base que acabamos de explicar surge la superestructura de la sociedad. Esta está compuesta de la realidad ideal de la sociedad, las ideas y los métodos de análisis de la sociedad, el sistema político de esta y sus efectos en la base de la misma, que suelen estar relacionados directamente con mantener o adaptarse a la base. La superestructura es un tema más de debate dentro de los círculos de política. Algunos marxistas dicen que la policía forma parte de la superestructura debido a que no es algo directamente material, sino a las consecuencias de las ideas de la autoridad en la población. Mientras que otros dicen que es base porque actúan en la realidad y tienen efectos directos en la vida material de las personas. Este debate no os está de todo claro. Lo que sí que sabemos que es superestructura es lo que legitimita a estas acciones, que es la ley, que es una serie de líneas ideológicas creadas y aplicadas para reforzar los roles de clase creados por la base. Aparte de la política y la filosofía de la ciudadanía, la religión también juega un papel importante en la superestructura de la sociedad. Como hemos podido ver en la cristianidad, en el pasado y el presente, y como esta afectó en la construcción de teocracias y la moral cristiana, esta siendo la estándar a nivel mundial. La usamos diariamente de manera inconsciente para medir la moralidad de nuestras acciones y la de los demás. Esto es puramente superestructural. La parte más importante de la superestructura, que es y será, es la ideología de la población que mantiene las relaciones de producción presentes. En la actualidad, esta la podemos ver con la ideología del capitalismo, siendo el liberalismo. Esta ideología está reflejada en el arte, la cultura, el entretenimiento, incluso en las discusiones producidas dentro de la sociedad. Como por ejemplo, todas las películas que impulsan la idea del sueño americano, o todos los dogmas que tu cuñado tiene sobre el socialismo. Como por ejemplo, que si el socialismo está mal porque la naturaleza humana no lo permite. El sistema educativo tiene un gran papel también manteniendo la soberanía de la clase dominante en este contexto. Y también sirve para preparar a la gente en cumplir un rol requerido y específico dentro de la base en concreto. Mira la educación por ejemplo, todo el mundo se queja de la educación, pero ¿por qué no se cambia? Porque encaja perfectamente con el modelo de producción capitalista. Especialmente en el modelo industrial y en las oficinas modernas, donde cada persona está separada en cubículos sin interactuar de manera indirecta compitiendo entre ellos. Igual que los alumnos compiten para la mejor nota. Todas las partes de la superestructura anteriormente mencionadas están reforzadas por la familia tradicional. La familia patriarcal y monogémica clásica, que facilita la herencia y la acumulación de capital en manos de un círculo cerrado durante generaciones y la reproducción de la mano de obra. Tal y como dijo Engels, según la concepción materialista de la historia, el elemento determinante en última instancia de la historia es la producción y reproducción de la vida real. No es solo lo que hemos afirmado, ni Marx ni yo. Por lo tanto, si alguien tergivesa esto para decir que el elemento económico es lo único que determina, transforma esa percepción en una frase sin sentido, abstracta. La situación económica es la base, pero los diversos elementos de la superestructura también ejercen su influencia en el curso de las luchas históricas. Y en muchos casos preponderan en la determinación de su forma. No pensar como lo que ha dicho Engels es pensar de manera infantil. Eso es como pensar que una revolución socialista traería el fin de las partes opresores de la superestructura capitalista, como la homofobia, el racismo, entre otras cosas, cuando la real es mucho más complicada. Esto se demostró en la revolución china, donde la población estaba tan hundida en su superestructura semifeudal y capitalista, que una vez llegó el socialismo, costó hacer entender a la población qué significaba la democracia en el lugar de trabajo y la destrucción del matrimonio concertado. Haciendo entender que una revolución socialista necesitaba también ser de calibre superestructural. Otro gran ejemplo que puedes ver en el día a día es el machismo. El machismo es algo plenamente superestructural. Existe en las mentes de las personas, pero este afecta la vida material de las mismas, especialmente de las mujeres. En cosas como los estereotipos, las oportunidades de trabajo, más violencia hacia estas, etc. Cuando más se desarrolla la base, más se desarrolla la superestructura. Esto lo podemos ver con la cuestión homosexual. La homofobia surge en la superestructura del sistema feudal a principios de la Edad Media. Eran tiempos donde las fuerzas productivas necesitaban mano de obra. Entonces, impulsar la reproducción era algo necesario. Pero cuando más nos alejamos de esta base de producción feudal, con más facilidad cambia la superestructura, aceptando cada vez más la homosexualidad. Por eso, ha tenido que ser acompañado de los esfuerzos de la comunidad LGBT para conseguir su liberación. Básicamente, entendemos que la base crea la superestructura, pero la superestructura modela la base. Por eso, la mayoría de comunistas actualmente también son antirracistas, feministas y pro-LGBT, entre otras muchas cosas. Porque la opresión superestructural afecta activamente a la base, destruyendo el progreso hecho en esas zonas.